Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Todo chévere. Yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes en esta primera experiencia. En mi caso particular vengo a compartir con ustedes una experiencia que estoy seguro que les va a mover la fibra a todos ustedes. Y para eso comienzo con un videito. Bajen la luz, por favor. ¿Quién no oyó esta película? ¿Quién no lloró con esta música? ¿De qué se trata esto? Se trata justamente de un niño con un sueño. Y ese sueño era sencillamente colocar su hogar al lado de la cascada más alta del mundo que se llama Salto Ángel. Ese es obviamente uno de nuestros patrimonios. Y por supuesto, a él le costó toda una vida alcanzar ese sueño. Porque desde niño se juntó justamente con su compañera que fue la gran impulsora de esta hazaña. Y en el camino lamentablemente no lo pudo acompañar físicamente, pero sí lo acompañó espiritualmente. Y logró alcanzar al final de sus tiempos poner justamente su hogar, su casa, al lado de esa cascada. La inspiración de esta película, nada más y nada menos que fue nuestra selva, nuestros tepulles. Por eso el nombre de Tex tepull para mí es fundamental. Esto es, digamos, el Salto Ángel puesto en el cine. ¿Qué hicimos? Nosotros lo que queremos ahora es compartir con ustedes Y continuar esta historia Que se parece mucho a esta Porque en el fondo los seres humanos Sencillamente nos diferenciamos del resto de los animales O de los seres vivientes En que necesitamos proyectarnos permanentemente al futuro Para que nuestra vida tenga sentido No sé si se han dado cuenta de eso Tenemos que estar permanentemente pensando en qué vamos a hacer Planteándonos nuevas metas, nuevos logros Cuando la gente pierde eso Se desaparece, se muere, se queda Nosotros tenemos que estar permanentemente apuntando hacia nuevos sueños Entonces El sueño que voy a compartir con ustedes Que se hizo realidad Fue en el mismo sitio Fue en el Salto Vangel En el año 89 Venezuela como país Logra entrar por vez primera en el libro Guinness de récord mundiales Cuando un equipo Al cual pertenezco Logramos establecer el récord mundial de descenso por cuerda Con una cosa como esta que está acá Con esa cuerda Porque esa todavía es la cuerda que utilizamos Y esa cuerda medía más de mil metros La colocamos al lado de la cascada del Salto Ángel Para llegar desde la punta del salto Hasta abajo sin tocar nunca la pared Eso fue Inicialmente Nació como una cooperación Porque así fue Entre dos equipos Y terminó siendo una competencia Como pasa muchas veces Una competencia entre un equipo Venezolano que éramos nosotros Y otro equipo No voy a decir de donde era No importa Era otro equipo El cual tenía todas las ventajas Para hacer esto antes que nosotros ¿Por qué? Porque tenían la experticia Tenían la gente preparada Tenían el apoyo financiero Tenían todo ¿Nosotros qué teníamos? Y cuando digo nosotros Me refiero fundamentalmente A mi compañero En esta actividad Que fue el doctor Wilmer Pérez Larriba Quien es un médico neumonólogo Uno de los exploradores Más importantes que he tenido en Venezuela Y sobre todo En el área de la espeleología En todo lo que es la investigación De cuevas Entonces Wilmer y yo Juntamos a todo un equipo Hicimos realidad este sueño Y lo que voy a compartir con ustedes Justamente es Cómo sucede esto Resulta que ¿Qué teníamos nosotros? Ellos tenían todo esto Nosotros no teníamos Sino otra cosa Que las ganas de hacerlo Nuestra única ventaja Era que sabíamos Que ellos venían En diciembre Del año 89 A hacerlo Y nosotros estamos hablando De abril De ese año Cuando decidimos Tomar Digamos el camino Para ver si lográbamos Hacer realidad ese sueño Bueno Por supuesto Una expedición de este calibre Tiene demasiados Aristas Demasiados Elementos complejos Había que buscar financiamiento Era lo primero Yo por supuesto Les dije Wilmer Yo tengo cierta experiencia Buscando real por ahí Para que te crean Y me moví pues Y me costó enormemente Conseguir el dinero Pero siempre hay alguien Que confía en ti Siempre hay alguien Que cree en ti Y me crucé con un ex compañero De la universidad Alexander Elorriaga Quien creyó en mí En ese momento Era presidente De una empresa importante Y él personalmente Y la empresa Apoyaron este proyecto Entonces al conseguir el dinero O gran parte del dinero Pues venía todo el resto Que era organizar el equipo Prepararnos técnicamente Nosotros nunca habíamos hecho Un descenso tan largo Habíamos hecho una película Antes Para la serie expedición No sé si la recuerdan La película Sarisariñama Esa película es nuestra Pero ahí estás hablando De 300 metros Mil metros Estás hablando de una cuerda Que pesa más de 150 kilogramos No la puedes manipular Además se moja Porque la cascada Sencillamente la invade Y la cuerda pesa Casi 200 kilos Tuvimos que aprender la técnica De hecho tuvimos que inventar Algunas cosas Para poder lograr Digamos Hacer esta actividad ¿Dónde comienza esto? Bueno comienza por supuesto Al igual que en la película Con un sueño Comienza con una idea Y luego vas Digamos desarrollándola Preparamos al equipo Y resulta que en agosto ¿Y por qué agosto? Se supone que íbamos en octubre Antes que ellos Ese era nuestro plan Pero cuando estamos cerca De la fecha Nos enteramos que los Personajes del otro equipo Habían adelantado Su fecha de diciembre Para octubre Y tuvimos que tomar una decisión O lo hacemos en octubre Según el plan Y podemos Digamos perder O adelantamos la fecha ¿Qué ventaja tiene agosto Sobre octubre? La única ventaja que tiene Es que es antes Del resto Todos son problemas Porque agosto Es una época muy dura Allá abajo con las lluvias Bueno Lo sabemos Pues todo el tema El sur de Venezuela Es uno de los Pocos reservorios del mundo Y hay que cuidarlo Es nuestro Donde sencillamente Tenemos ese ciclo Del agua en acción El hecho de tener Un río Orinoco Tener toda Esta Digamos esta cantidad De energía Que todavía nos ayuda Acá Por el río Caroní Eso se produce Justamente allá abajo Así que los llamo A ese punto de reflexión Importante El tema De la conservación Bueno, nuestra actividad Comienza Finalmente Digamos ya Como la parte De la operación En Canaima Nos vamos entonces Por el río Carrao El equipo de Venezuela Con muchas ganas Con mucho ánimo Para tratar de hacer Realidad este sueño Llegamos al punto De la isla Orquídea Que es donde El río Carrao Recibe las aguas Del río Churún Y del río Ahonda Y entramos por el río Churún Hacia la base De la Ullantepuy Hacia la base Del Salto Ángel Propiamente Bueno, agosto Invierno Comienzan los problemas El río Churún Estaba seco Las curiaras Empiezan a pegar Los indios Empiezan a hablar Entre ellos No entendíamos Lo que entendimos Fue la seña Bajen Abajo Bueno, abajo Empezamos a empujar Las curiaras Empujar las curiaras Y cuando nos volvemos a montar No, no, no Abajo ¿Qué pasó? Todo el tiempo abajo Las curiaras pegando Pegando, pegando Entonces Esto no estaba en el plan Por supuesto Cuando nosotros salimos Ya la información prácticamente Había escapado Y podíamos correr el riesgo De que este equipo Se adelantara Y llegara antes Por supuesto Cuando estábamos en este río En un trayecto Que normalmente se hace En tres horas Tardamos casi tres días Y pasaron cantidad de helicópteros Y nosotros pensando Ahí van Y nosotros aquí Bueno Al tercer día Resucitamos Uno piensa que no cambia Uno dice Estoy joven Me siento chévere Igualito No ha pasado nada Esto fue en el año 89 Y este era mi aspecto De esa época Y la cara mía Dice mucho Porque finalmente Cuando ya tú estás Frente a frente Al reto La gente dice Wow ¿Qué produce eso? Bueno Cuando tú ves Esta majestuosidad Y estás allá En plan turístico Lo que te produce Es placer Es capaz hasta De arrancarte lágrimas De lo hermoso Que es este lugar Eso es verdad A nosotros Lo que nos produjo Fue tembladera de rodillas Por completo Porque alguien dice Bueno Los deportistas extremos No sufren de miedo Bueno Para empezar El miedo No es un sufrimiento El miedo Es una emoción Y es importantísimo Sentirlo Lo que sí tenemos Es valor Para enfrentarlo El miedo Tiene que estar presente Pero lo que hay que tener Es valor Para enfrentar esos retos Bueno Cuando tú estás Frente a tu reto Y dices Bueno ya Aquí estamos Finalmente Después de todo el tiempo De planificación Después de superar Tantos obstáculos Nos encontramos entonces Cara a cara Con nuestro desafío Bueno Aparece entonces Nuestro Instrumento Que es vital Allá abajo Para poder movilizarte Que son los helicópteros Por supuesto Son fotografías de la época Estamos hablando de año 89 Son diapositivas digitalizadas Y en lo que llegas Arriba Sencillamente Viajas en el tiempo 3 mil millones de años atrás Que fue cuando se formó esto En el periodo precámbrico El sur de Venezuela Es algo Prácticamente único En el planeta Los tepulles No existen sino aquí Y a lo mejor En la frontera Con los dos países Que tenemos Pero es aquí Fundamentalmente Donde existen Estas formaciones Que son únicas Y son nuestras El macizo guayanés Y además Cuando tú llegas aquí Estás volteando Pensando que te va a salir Por ahí un T-Rex O algo de eso Porque efectivamente Parece que estás En el tiempo Viajando hacia atrás Muchísimo Bueno Miren esta foto Es espectacular Ahí está la sombra El helicóptero Tienes una toma Empicada del salto Y llegar arriba Inmediatamente El equipo parte Va a buscar el lugar Donde vamos a colocar La cuerda Y parte del equipo Recibe El material Para colocar Nuestro campamento Donde íbamos a vivir El tiempo necesario Para hacer realidad Este sueño Comienza entonces La búsqueda del lugar Nos acercamos Al borde Buscando el sitio ideal Y encontramos Al lado de la cascada El sitio perfecto Esa asomada así Mil metros para abajo Eso por supuesto Ahí tiene uno Como dicen Hasta la cédula La tiene apretada Y efectivamente Colocamos entonces Las cuerdas Nos asomamos Y dijimos Este es el lugar ideal De allí hasta el suelo Sin tocar nunca la pared Comenzamos entonces El proceso De la instalación De las cuerdas Esto requiere Por supuesto Un trabajo en equipo Impresionante Un detalle No puede haber errores Y fíjense Que ahí está Mi compañero Wilmer Limpió un poquito La vegetación Fíjense Que es una capa Muy pequeña En el año 89 Y está haciendo Unos huecos Con unos Materiales Que se usaban En esa época Son una especie Taladros de taladros Unos buriles Con unos clavos De expansión Unos ramplugues Especiales Entonces fíjense Lo que significa esto Año 89 Y estamos ahora Bajen la luz Por favor Este video Para que ustedes Vean que pasa Bueno Catorce años Después En el mismo lugar Justo aquí Donde sale el salto Se convierte en lluvia Este es el salto ángel Y justo aquí Fue donde pusimos Nuestro rappel Ahí se ven Los clavos todavía Ahí están Los cuatro clavitos Ahí están Lo que quedó Pues de nuestro Descenso Descenso Cuántos años pasaron Catorce años No ha crecido Una matica En ese pedazo Fíjense lo frágil De nuestro ecosistema Que en catorce años En esa piedra No ha crecido Nada Algo que ha tardado Tres mil millones De años En formarse Ahí vemos Como puede ser Destruido En un segundo Obviamente No estamos hablando De destrucción Ahí lo que hicimos Fue limpiar una roca Pero no ha crecido nada Hay que tomar en cuenta Esto Cuando pensemos En proyectos De turismo masivo No lo aguanta Nuestro ecosistema En el macizo guayanés Hay que tener Mucho cuidado con esto Bueno Colocamos entonces Este timón de tensiones Que fabricamos Para amarrar De allí la cuerda Los ramplujos Eso que vieron Son como de cinco centímetros De largo Pusimos cuatro Y allí colocamos Entonces nuestra Señorita La cuerda Especial que mandamos Hacer para este viaje Colocar la cuerda Es todo un tema Equipo Trabajo Sincronización Aquí no puede haber error Un error aquí La catástrofe Sin embargo No puedes Evitarlo Tu vida Depende de tus compañeros No lo puedes evitar Aquí el nivel de confianza Es al máximo Bueno Colocamos la cuerda Fotografías inéditas El salto Ángel Vista desde abajo La cuerda Que haya colocada Al lado de la cascada Y listos para El día siguiente Bueno Nos preparamos Cada quien tomó posición Cada quien Sabía lo que tenía que hacer Nos despedimos Nos íbamos a encontrar abajo En cuanto tiempo No sabíamos Tardamos aproximadamente Una hora Quince minutos En descender Eso en cuerdas Es Una eternidad Porque estás Simplemente guindando Y dependiendo De un hilo De allí Hasta el piso Son fotos Realmente impresionantes Vean acá Acá está Wilmer Por aquí Y después de una hora Quince minutos Cuando llega abajo Me llama Por el radio Luis Tu turno Por supuesto Muy contento Porque él había llegado Pero obviamente Muy tenso Porque me tocaba a mí Tenía que poner en práctica Todo lo que habíamos simulado Y por fortuna Pues todo funcionó Y cuando funcionan las cosas Uno la disfruta Esa cara por supuesto Es de disfrute Saqué mi cámara Empecé a sacar fotografías Esto es lo que yo tenía Para arriba Esto es lo que yo tenía Para abajo La cascada Completamente abierta ¿No? Estar al lado De la cascada Del salto ángel Es algo Inenarrable No sé cómo explicarlo Fíjense Ahí está El tamaño De la persona Se me dio De allí Al lado De esta cantidad De agua Tan grande Aquí se me dio De por aquí Bueno Llegué abajo Y por supuesto Al llegar abajo La emoción Desbordó Sí Por supuesto Lloramos de la emoción Porque finalmente Habíamos hecho realidad Nuestro sueño Que parecía Inalcanzable Parecía imposible Sin embargo El sueño No quedaba allí Porque nuestra labor No quedaba en bajar Nosotros nos habíamos planteado Hacer el doble récord mundial Nosotros íbamos a bajar Y a subir por la cuerda Y subir por la cuerda Fue definitivamente Lo más difícil Porque bajar Si se quiere Significa controlar un freno Pero subir Son tus energías Y a diferencia de la bajada Subimos juntos ¿Y cuál es la razón? La razón de subir juntos Es simplemente Teníamos que darnos apoyo Porque no sabíamos Si podíamos terminar Y además No podíamos regresar Teníamos que subir Sí o sí Entonces bueno Apelamos a todo este tema Del mundo gerencial De trabajo en equipo De apoyo mutuo De liderazgo compartido Todas estas cosas Aparecen aquí De manera natural Aquí estamos como a 500 metros Ya la cara es otra Sabemos que vamos a llegar Nos falta la mitad Pero vamos muy bien Esto es lo que yo veía Y después de tres horas y media Con una técnica Que prácticamente inventamos nosotros Llegamos finalmente A la parte alta De la cascada Esta es la cara De la felicidad total Cuando logras alcanzar esa meta Dos compañeros esperándote Dándote la mano final Y muy adrede pues Esta fotografía De Wilmer y mía Que aunque Suena como que el récord Lo tiene él Y lo tengo yo Realmente es un récord De un país Es un récord de un equipo Esta es la primera vez Que Venezuela entró Al libro Guinness De récords mundiales Y esto es un diploma Que otorga el Guinness A mí me llegó a la casa Como dos años después Porque tardaron en aprobarlo Porque tenían que chequear Si efectivamente La cosa había sido así Bueno El Salto Ángel Nos regaló cosas maravillosas Pero miren esto Antes de culminar El Salto Ángel El Salto Ángel El Salto Ángel El Salto Ángel Bueno Puse continuará Porque continuará Dos fotos maravillosas Para culminar esta reunión Primero esta Parece que fuera el planeta Formándose Con el Salto Ángel Con el Salto Ángel En el medio La próxima foto Es una fotografía No es una edición Esto es una diapositiva La cual atesoré Durante veintipico de años Para compartirla hoy Esto no ha sido publicado Nunca Y ustedes me dirán El mapa De Venezuela En las nubes Esto es un regalo De Dios Para nosotros Con esta foto Quiero Invitarlos A que sencillamente No pierdan de vista Quienes somos De donde venimos Pero sobre todo Para donde vamos Somos un gran país Y vamos a seguir siendo Un gran país Rétense Desafíense Los sueños están allí Y hay que ponerlos en acción No pierdan de vista eso Muchas gracias por su tiempo Muy amables Gracias 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 Gracias